¡Suscríbete al canal! No hay certeza. Usted me convierte en el Departamento de Hacienda. Yo le estoy preguntando a usted si usted puede garantizar que el escrutinio electrónico se va a ofrecer el 5 de junio. ¿Sí o no? Sí, si se paga con el Departamento de Hacienda los cheques que nos debe. Ya le contesté, senador, con mucho arrepentido. Ok, pues entonces la pregunta es que usted no sabe porque depende de otras personas. La respuesta, perdón. No está en manos de la Comisión Estatal de Elecciones sacar un cheque. Pues entonces no puede contestar. ¿Por qué no te suman? Esta es la contestación más responsable que le puedo dar. Cómo no, gracias. Usted tenía hasta el enero del año 2015 para retirar un conforme a la Asamblea Legislativa en cumplimiento con los 60 días que se concedieron en la resolución que aprobó el compañero... el que se aprobó el compañero Ángel Rosa. Y pues no se cumplió, ¿correcto? La Comisión en pleno tenía su obligación, sí. Por eso, no se cumplió. Y ya hemos explicado por qué. ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí o no. Yo quiero hacer un récord. Contécteme, sí o no. Ya le contesté que no. Pues muy bien. Ok, entonces usted pidió la prórroga. Se esradicó el borrador y se informó en esa carta. Pero yo estoy preguntando si usted pidió una prórroga, sí o no. ¿Se informó lo que la Comisión decidió? ¿Pidió una prórroga, sí o no? No, se informó lo que la Comisión decidió. ¿Pidió una prórroga, sí o no? Se conté que no, que se informó lo que la Comisión decidió. Ok, entonces no pidió la prórroga. Al día de hoy no tenemos el informe. Y desde marzo del 2015 se abrió a subasta para el asunto del escrutín electrónico. Y no es hasta ahora que entonces comienza a tener dificultades la Comisión Estatal de Elecciones y comienza entonces a manejarse todo lo que son la subasta y la compra de materiales, ¿correcto? Sí, según estaba en calendario. Correcto. Una pregunta. Específicamente, usted nos dice que para propósito de la Comisión, las primarias son el 2 de julio. Sí. ¿Perdón? Sí. Sí. Ok. Y usted dice que si Hacienda o JPE le saque el cheque de mañana o la tarde, ¿usted le cree que lo van a sacar? ¿Usted cree que lo van a sacar? Tengo que confiar en que va a ser así. Muy bien. Ok. Tendría entonces, hasta mañana, serían, son 39, pues entonces serían 38 días que le quedarían a ustedes, ¿verdad? Correcto. Y ellos entregarían en tres semanas, más o menos, usted dijo, los materiales. O sea, que quedarían 18 días desde ese momento, si el calendario es perfecto, para completar los materiales electorales y tenerlos disponibles para el 5 de julio. La urna. Por supuesto, porque si no, usted nos dijo que estaría en el piso. Por eso, los materiales electorales no todos, la urna. Por eso, son materiales de la urna electrónica, ¿verdad que sí? Solamente de esta servidora, sino del pleno de la comisión y específicamente los comisioneros de los primarios. O sea, que lo que está proponiendo la señora presidenta de la comisión de estas elecciones es seguir esperando a ver qué pasa. Eso es lo que usted propone. Sí o no. Ya yo he explicado que en consenso el martes decidimos que tenemos que esperar al viernes y allí públicamente, con representación de todos los partidos, se asumió ese riesgo. O sea, que las primarias están en riesgo. Ya hemos explicado, se el departamento de las primarias, ¿sí o no? Yo le puedo decir que, y repetir como comencé, no podemos permitir que la cultura de la violencia que vivimos arrope nuestras aspiraciones colectivas de fortalecer el organismo electoral que ha permitido la transferencia pacífica y ordenada del poder político en los momentos más álgidos y proteger nuestros derechos democráticos. Ni podemos permitir la mediocridad y la incompetencia de las decisiones. Los procesos electorales solo nos conducen al desasosiego y las divisiones. Ni podemos permitir la mediocridad y la incompetencia, ni las excusas, porque este era el gobierno de las no excusas. Me parece. Sobre los materiales, hubo dos empresas que participaron, una que haría el pago completo y otra, hubo no, no vi, usted dijo en lo de las urnas. ¿Por razón de qué? Fue que ellos no presentaron. ¿No fue que le dijeron que no iban a tener tiempo para hacerla? Expliqué en la presentación que... ¿Le dijeron que no iban a tener tiempo para hacerla? ¿Sí o no? Primero, que a esta servidora y a los comisionados no le dicen... Si no ocurre absolutamente nada, como no ha ocurrido durante este año en la Comisión Estatal de Elecciones sobre el Ejecutivo Electrónico, ¿qué usted va a hacer? Como bien usted conoce, la función delegada en esta servidora de entrar cuando no hay unanimidad, no puedo adelantar mi criterio en este momento. Muy bien. Gracias, muchísimas gracias. Señor presidente, y permítame solamente un comentario adicional. Los cargos que se ocupan por hombres y mujeres, no hay distinción. Y reclamar una protección por sencillamente el género, me parece que habla mal. Y estilos agresivos y fuertes, y estilos firmes y claros, y evasivas, son estilos y estilos. Compañeros... Así que sencillamente se hacen preguntas y se contestan. Yo creo que la presidencia resolvió... En mi ponencia yo no he hecho ninguna alusión. Yo creo que la presidencia resolvió la cuestión de orden planteada, me parece que podemos continuar con los trabajos. Gracias, señor presidente. Senador. Los electores que no estaban concentrados en esto, y haciendo la mejor utilización de los fondos públicos disponibles, de 450 mil dólares que no se nos identificó para una asamblea de educación al elector, ahora estamos embarcados a 40 días de elementos que todo el mundo ahora se ha dado cuenta que la comisión existe, es necesaria, que es imposible tenerla y abrirla el mismo día del año electoral, que somos importantes, necesitamos dinero, y somos prioridad para la democracia. Vámonos. La última pregunta. La última pregunta, senador. No me lo permite, señor presidente. ¿Qué acción usted va a tomar si mañana no le entregan los cheques, y la semana que viene, luego de esa conversación o esa oportunidad que se le va a dar, usted no tiene ningún resultado? ¿Qué usted va a hacer? En diferencia a los comisiones de gesta servidora, yo no puedo adelantar mi criterio. ¿Cómo? O sea que usted, si ellos no se ponen de acuerdo, no va a hacer nada, y usted va a esperar que ellos se pongan de acuerdo a ver qué pasa. Yo no adelantaré mi criterio, senador. Precisamente por eso es que estamos donde estamos. No, es que si todos los procesos, ellos son los procesos legales. Señor presidente de esta comisión. Senadora González. Señor presidente. Los materiales no están completos, ¿correcto? Ya hemos explicado y pasado revista sobre las papeletas, las primarias. ¿Qué medicación o no? Si están listos los materiales. Ella le ha contestado ampliamente. ¿Están completados los materiales, sí o no? Como en esta fecha, si tuviésemos el rutinio menor, tampoco estuviesen completos. Pues contésteme, sí o no. No están completos los materiales. Con la explicación de que no es atrás. ¿Están completados los adiestramientos? No, están en proceso de adiestramiento. Estamos a 40 días y se nos ha especificado, con los especialistas en todos los temas, que comenzar seis meses antes unos adiestramientos, tanto para funcionarios de colegios, que los partidos no tienen seis meses antes, los funcionarios identificados, porque se pasan cambiándolo constantemente. Y la gente no le interesa en enero, pasando Reyes en Octavita y la que está de la calle en San Sebastián, que le estén hablando de ninguna papeleta, que no perdamos los pocos recursos económicos que teníamos seis meses antes para tratar de orientar a un grupo. Y a través de la oficina de corpus, la junta de subastas se nos informa. Le tienen que informar a la comisión porque no pueden participar y le dicen que no pueden estar listos. Eso es algo normal. Pues yo le expliqué, mire, ahí es. ¿Sí o no? ¿Conocen la información, sí o no? ¿La conocen? Pues si le he explicado, senador. El no-bit fue porque le dijeron que no podían tener la lista para la primaria, ¿sí o no? Ese detalle es no-bit, no traga licita. O sea, la coletilla y la contestación de la explicación es el presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones, porque usted nos dijo que en los últimos tres años fiscales le han quitado 10 millones. Sí. ¿Usted reclamó o acudió a los tribunales tratando de proteger el presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones en virtud de lo que le provee la ley electoral? Eso ha sido un tema que desde... Mire, conté este mes o no, por favor. El pasado presidente González Román se discutió en la mesa de los comisionados y no hubo unanimidad para tomar esa acción. Cuando no hay unanimidad entre los comisionados, ¿quién decide? No ha quedado sometido ante esta presidenta. Cuando no hay unanimidad, ¿quién decide en la comisión? Cuando quedan sometidos a esta presidenta, no ha quedado sometidos. La pregunta es si usted, como presidenta, acudió reclamando esa protección legal, sí o no. No ha quedado sometido a esta presidenta de mandar al gobierno para esos fines. Presidente, incluye la que me conteste. Lo que pasa es que ella le está contestando los hechos que usted está contestando. No, lo que pasa es que ella está evaliendo su responsabilidad. Tiene una explicación, si el asunto no está sometido ante ella, ya no puede actuar. Usted sabe cómo funciona la comisión. ¿Quién es la última determinación que le ha tomado en la comisión de esta elección? Ella le ha explicado que si los comisionados lo someten. No, no estoy preguntando. Ah, bueno. Le estoy preguntando. ¿Quién toma la última determinación? Cuando no hay unanimidad, está servidor. Ok. Y si los comisionados se cruzan de brazos, usted también... Si no le someten los reglamentos y no hacen nada, usted también se cruza de brazos. ¿Eso es lo que usted le dice al pueblo de Puerto Rico de esta comisión? No nos hemos cruzado de brazos y hemos hecho las funciones administrativas que nos ha... ¿Qué usted ha hecho para que le sometan? La mejor muestra es que de cero que aprobó esta asamblea legislativa para las primarias, la oficina de gerencia y presupuesto, con las gestiones que ha hecho esta servidora, hoy tenemos 9.4 millones para la primaria y 600 mil dólares que se pasó para el Partido de los Pueblos Trabajadores. ¿Qué usted ha hecho para que le sometan lo que no le ha sometido para que usted pueda reclamar la protección legal? Todas las semanas y diariamente en conversaciones para que eso se ejecute. Muy bien. Así que, conversaciones, nada más. Y no se ha sometido ninguna reclamo a protección legal. ¿Correcto? ¿Sí o no? Los comisionados no han decidido unanimidad sobre ese asunto, así que tampoco he quedado sometido a la presidenta. Muy bien. ¿Hay algún plaga alterno en el caso de que la promesa de los cheques de mañana le ocurra lo mismo que los reintegro y otros pagos que este gobierno ha prometido? ¿Qué plaga alterno hay para que la Comisión de Estatal de Decisiones pueda garantizar una primaria? Luego de reunirnos el pasado martes, quedamos en que íbamos a esperar a ver si van a cumplir con su palabra y que nos reuniríamos de no ser así para tomar y darle la oportunidad. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina